Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al módulo de emprendimiento cultural y transformación digital, que forma parte de las capacitaciones diseña tu proyecto cultural, impulsadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Mincap, que busca facilitar herramientas y conocimientos en materias relacionadas con el emprendimiento y enfocadas específicamente en el sector cultural. Antes de iniciar la actividad, les recordamos mantener su micrófono en silencio, salvo sea solicitado para alguna participación. Por otro lado, queremos mostrarles algunas indicaciones para que puedan tener una mejor experiencia en esta actividad. Lo primero es recordarles que las grabaciones de las capacitaciones en conjunto con el material de apoyo estarán disponibles en la web luego que terminen la jornadas. También les recordamos que deben dejar las preguntas para ponentes, para los ponentes, en el buzón de preguntas y respuestas. Esta opción la encontrarán en la parte inferior de la ventana de Zoom. Se tendrá foco en ellas ante la disponibilidad de tiempo y número de preguntas recibidas durante la jornada. También les recordamos que las preguntas son creadas a partir de lo que ustedes nos envían. Las preguntas de esta manera son reorganizadas considerando el alto número de participantes y con la finalidad de abordar la mayor parte de las consultas realizadas. Ahora es momento de mostrarles brevemente la plataforma de diseño en tu proyecto cultural. Capacitaciones Mincap. Aquí encontrarán información sobre cada una de las actividades que estamos realizando. Los manuales, información de los y las ponentes, videotips y grabaciones que, como ya hemos indicado anteriormente, se colgarán una vez se hayan finalizado todo el ciclo de capacitaciones. Y ahora es momento de darle la bienvenida al ponente de hoy, Gabriel Nesvara Vidal. Gabriel es ingeniero civil industrial con máster en creación y gestión de empresas innovadoras de base tecnológica por la Universidad de Barcelona. Es un apasionado por la innovación y la tecnología. Se manifiesta que siempre está pensando en cómo estas dos herramientas, la innovación y la tecnología, pueden mejorar los procesos y la vida de las personas. Gabriel también lideró un laboratorio de innovación social y apoyó emprendedores y emprendedoras creativas en sus modelos de negocio y ha evaluado proyectos de distintas áreas. Como ven, no podemos estar en mejores manos para aprender sobre emprendimiento cultural y transformación digital. Y sin más que agregar, Gabriel, por favor, te cedo la palabra y para que puedas empezar con tu presentación. Genial, muchísimas gracias. Vamos a colocar aquí y ya está. Ahora sí ya pueden ver la presentación que tenemos para el día de hoy. Primero que todo agradecer, agradecer la invitación a esta charla, a poder dictar esta charla y a poder compartir con cada una y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre emprendimiento cultural y transformación digital. Vamos a ver cuatro grandes elementos de nuestro índice el día de hoy. Uno, por un lado está la transformación digital, las herramientas para la transformación digital, las dimensiones de aquella y por último la hoja de ruta. Perdón, antes de que se me olvide de agradecer al ministerio que nos convoca el día de hoy para esta clase. Vale, vamos a ver estos cuatro grandes tópicos. Vamos a ver entre medio también de aquí y algunos ejemplos y les voy a ir dando algunas recomendaciones también que ustedes puedan buscar el post esta clase y la idea es que esto despierten ustedes en sus proyectos creativos, en sus empresas creativas, en sus colectivos creativos, en sus proyectos que ustedes como gestor y gestoras culturales estén impulsando, desarrollando. Generen ustedes un hambre de poder aprender más, de poder hacer transformaciones dentro de sus proyectos y que los convoque, las convoque, a seguir mejorando progresivamente. Eso, vamos a ir viéndolo entonces, pero esa es la invitación a que les provoque algo. Vale, uno, vamos a entrar entonces en esta temática de lo que es la transformación digital. Para aquí yo les traigo esta primera gran frase, que lo que busca es despertar en ustedes algo. Dice, es de Judith Carrera, directora general del Centro de Cultura Contemporanea Barcelona, y ella en una de sus charlas señala que la revolución digital ha sido sin duda la transformación más importante por la que ha pasado el mundo de la cultura en las últimas décadas. Ha cambiado la forma de crear, de acceder y distribuir el conocimiento, pero también la manera de imaginar de los artistas. Entonces, de aquí rescatar dos grandes elementos. El primero es que ella habla de esta revolución digital. digital ha sido la transformación más importante para este sector, para el sector de la cultura y la creatividad. Por lo tanto, hay que ponerle foco, hay que aprender sobre ella, hay que ver que es un elemento que nos puede ayudar a hacer mejores proyectos creativos culturales. Y la segunda parte es que ella hace un énfasis en que esta transformación digital opera casi en toda la cadena de valor. Ella habla sobre, que ha cambiado la forma de crear, de acceder y distribuir el conocimiento, pero además la manera de imaginar, la transformación digital ha dado esta oportunidad a los creadores, a las y los creadores, de poder imaginar nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, la transformación digital no es solamente en una etapa, sino que es en toda la cadena y además ha sido una de las transformaciones más importantes de nuestro sector. Apoyado en eso, les traigo también esta figura a propósito de los cambios que hemos tenido en la tecnología, en la economía. Lo primero es una imagen de la economía de la manufactura, ¿no? Que ha sido, fue principalmente la manera de generar economía de los siglos 19 y 20, donde eran grandes galpones, con mucha gente trabajando en ellos, donde lo importante era que fuera lo más rápido posible, al menor costo, y que estuviese pronto en el mercado, en un gran volumen. Todo el tema tenía que ver con una cuestión de volumen. Son productos totalmente estandarizados, nada se puede personalizar. No hay añadido poco valor en ese sentido, sino que la idea era sacar, 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 sacar. Se hacía una gran inversión en estos galpones o en estas fábricas grandotas. Mucha gente no especializada tampoco, no era necesario que la gente estuviese especializada en alguna temática en particular, sino que hicieran mecanismos repetitivos de manufactura. Hemos migrado desde ahí, hacia la economía del conocimiento, ¿no? Esta economía del conocimiento que nos ha permitido poner en valor lo que sabemos, nuestros conocimientos, nuestras herramientas y nuestras habilidades. Ya no es necesitar estos grandes galpones para poder hacer manufactura, sino que la manera de poder producir está básicamente en el teléfono, en la laptop, en la tableta, donde ustedes generen aquel conocimiento, donde puedan poner a desarrollar sus habilidades, sus herramientas. Esta transición hacia la economía del conocimiento nos ha permitido facilitar el compartir la información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en red. Lo que ustedes ven ahí a mano derecha, esta imagen, ¿no? De estas tres personas mirando un papel que está pegada a una pizarra, es una imagen de una serie que está en Netflix que se llama Abstract, the art of design, y particularmente esa imagen es sobre el equipo de arte de Instagram. Ellos lo que están viendo en ese papel pegado, imagínense, es un papel pegado, están viendo cómo son las pantallas de Instagram cuando uno va avanzando en cada una de ellas. Entonces, ponen a disposición lo que conocen, lo que saben, las herramientas y las habilidades que han tenido durante el tiempo, a disposición de un producto que sea lo más centrado en el usuario y con una alta colaboración y de compartir información. Entonces, hemos migrado de esta manera. Y el sector creativo-cultural es eso, es la economía, esta economía del conocimiento, ¿no? Entonces, teniéndose en consideración, vamos a la transformación digital. ¿Qué es entonces esta transformación digital? Pues, es la combinación, es una mezcla, es la sinergia entre dos grandes cosas. Uno, la estrategia, la estrategia de mi proyecto, de mi colectivo, de mi emprendimiento creativo-cultural, de mi proyecto, y las operaciones de tu trabajo con la innovación tecnológica, la analítica de datos y el diseño de los nuevos servicios, para mejorar, por un lado, la productividad y, además, el crecimiento en la cadena de valor. ¿Se acuerdan que en la frase yo le ponía énfasis que había un elemento de la cadena de valor, cómo la transformación digital opera en la cadena de valor? Bueno, eso es la transformación digital, ¿no? Mezcla la estrategia, es decir, esta visión que tienen cada una, cada uno de ustedes respecto hacia dónde quieren llevar sus proyectos creativos, la mezcla en el cómo yo hago que eso ocurra, lo mezcla con cómo yo hago que esto sea sostenible durante el tiempo y que sobre todo sea pensado en el usuario final, en el beneficiario, en el usuario, en el cliente, en el público que va a recibir mi producto creativo-cultural, mi bien creativo-cultural. Entonces, son estas tres grandes esferas. Los modelos de negocio, como yo innovo en esos modelos, en esos bienes y servicios que estoy generando. Dos, las experiencias que van a tener mis destinatarios finales, que van a recibir aquello que yo hago, y por último, el cómo lo hago, las operaciones que implican su realización. Ahí está la transformación digital, es la combinación de aquellas tres cosas, teniendo siempre en consideración la estrategia. Si eso ya es la transformación digital, ¿cuál entonces? La pregunta siguiente es, perfecto, ¿para qué me sirve entonces esta transformación digital? ¿Cuáles son las oportunidades que se me abren cuando yo implemento la transformación digital en mis proyectos? Y vamos a ver cinco grandes oportunidades para el ecosistema cultural. El primero habla sobre aumentar la capacidad de levantamiento de información y análisis de datos. Actualmente, en esta economía del conocimiento, los datos que estamos generando, tanto los beneficiarios, las organizaciones creativas, los proyectos creativos y lo que está ocurriendo en el ecosistema creativo, se distribuyen de manera muy rápida, son de una alta cantidad y nos ha costado mucho lograr gestionar aquella analítica, nos cuesta mucho lograr gestionar esa cantidad de datos. Por lo tanto, las culturas y la economía digital van a incrementar el potencial de nuestros proyectos, de nuestras organizaciones y del ecosistema para codificar el conocimiento, es decir, entenderlo, ¿no? Para almacenarlo, es decir, acumularlo en algún lugar y que sea accesible, organizarlo, transmitirlo y además utilizarlo. ¿Puedo tomar mejores datos? Perdón, ¿puedo tomar mejores decisiones si es que tengo más datos? ¿Puedo tomar decisiones en tiempo real? Si es que tengo los datos necesarios para aquello. ¿Puedo tomar una decisión de largo plazo? Si es que tengo una serie de datos que me están mostrando cierta tendencia o una analítica respecto de cómo yo podría hacer crecer mi proyecto creativo cultural en un territorio, en un país, en un continente, en una región. La segunda habla sobre la descentralización del contenido de la difusión artística cultural. Hemos conversado mucho de que particularmente nuestro país es un país muy centralista. Bueno, la transformación digital nos ayuda a que eso no sea así, a descentralizar. Los procesos de producción de bienes y servicios culturales se pueden descentralizar más fácilmente al ubicar diferentes componentes en distintos países y territorios. Yo creo que ustedes ya lo han hecho, ¿no? Cuando construyen sus proyectos, cuando escriben sus proyectos, cuando tienen que postular algunos fondos, muchos de ustedes están en distintas partes del mundo, ni siquiera de este país, sino que del mundo, y están escribiendo estas formulaciones de manera simultánea, en distintos horarios laborales, en distintos momentos, en distintos cafés, casas, parques, etcétera. Se logra una descentralización del contenido y además sus proyectos tienen la oportunidad de difundirse en diferentes plataformas. Construyen el proyecto desde distintos lugares del mundo, lo desarrollan de distintas partes del mundo y luego lo montan sobre plataformas que le permiten difundirlo en distintos lugares. Y eso significa lenguaje, tecnología, conocimiento del territorio, conocimiento, acoplamiento en la cadena de valor, etcétera. Entonces van entregando ese desarrollo, ese valor, de una manera más descentralizada. Una tercera oportunidad habla sobre la personalización del contenido y abarcar a las nuevas audiencias, abriendo nuevas posibilidades para que los países en desarrollo, como son los de nuestra región, exploten nichos emergentes, asistidos por la tecnología del comercio electrónico. Como hablábamos, nosotros no son, este no es un sector que saque producción masiva, estandarizada. Es un sector profundamente enfocado en la personalización del contenido. Casi todas las obras son obras muy nuevas para un nicho de mercado. No, no es, esto no es un sector que tenga miles de millones de personas simultáneamente consumiendo sus productos o bienes y servicios. No, son, son de nicho, son de un sector de nicho, que sabe muy bien qué es lo que buscan sus beneficiarios, su público, sus clientes, y genera esa personalización. Bueno, la transformación tecnológica ayuda a esa personalización, a entregar mayor cantidad de valor, porque es un producto ajustado a lo que necesita mi cliente. Cuarto, simplifica, hay una simplificación de proceso y facilitación de la implementación. Es factible generar mejores sistemas de gestión de los proyectos culturales. Y esto habla sobre, vamos a ver más adelante, ¿no? Hay herramientas de gestión de los proyectos creativos culturales o de las empresas creativas culturales que se han simplificado gracias a la tecnología. Todo lo que tiene que ver con el trabajo en la nube, todo lo que tiene que ver con la distribución de los documentos, todo lo que tiene que ver con la distribución de un archivo que tiene que ser complementado por distintas partes, por distintas personas en distintas partes del mundo. No, esta cadena, comienzo con un borrador, luego le coloco el color, luego le coloco el movimiento, luego le coloco la música, luego lo masterizo, etc. Son muchas personas que se les facilita poder participar de la cadena productiva por medio de la tecnología. Y por último, nos queda uno de los que más me impacta, que es la innovación y mejorar las experiencias para las comunidades y personas. Los proyectos culturales por medio de la transformación tecnológica podrán adoptarse de múltiples formatos e innovar en los lenguajes. Las personas evolucionan. Lo que a ustedes les gustaba hace cinco o diez años atrás no es lo mismo. Ustedes han evolucionado, por lo tanto, si quiero ver una obra creativa, no quiero ver lo mismo que vi hace cinco años, no quiero ver lo mismo que vi hace diez años. Yo evolucioné, por lo tanto, evoluciona mi lenguaje, mis contenidos, mis preocupaciones, lo que me gusta, también evoluciona. Por lo tanto, la tecnología ayuda a que ese lenguaje se vaya evolucionando y se vaya adaptando. No es lo mismo, no es el mismo lenguaje en Chile que en Colombia, ni en Perú, ni en el Paraguay. Todos tienen un vocabulario distinto y la transformación tecnológica ayuda a que esos lenguajes sean más universales. Aquellos que participan de las artes escénicas, por ejemplo, ustedes saben que el lenguaje no siempre lo ha hablado, o aquellos que participan del fonográfico, el lenguaje no tiene que ser siempre hablado, sino que tiene que ver con sensaciones, tiene que ver con movimientos, tiene que ver con sensaciones que ocurren, con emociones que ocurren en la medida en que yo veo una obra. Bueno, esas son las oportunidades que nos abre la transformación tecnológica. ¿Cómo yo me puedo sumar a la transformación? Sé que la transformación tecnológica, la transformación digital. Veo cuáles son las oportunidades, por lo tanto la pregunta es, ¿cómo me sumo a eso? Bueno, hay cuatro recomendaciones que les queremos dar. Uno, digitalización dentro de la cadena de valor interna, mírense, obsérvense cómo ustedes hacen sus proyectos creativos y digitalícenlos. Traten de meterle tecnología para que eso sea más rápido y mejor. Dos, digitalización dentro de la cadena del suministro extendida. Cuando ustedes trabajan en sus proyectos creativos, se conectan con muchas otras personas que les prestan servicios productores, postproducción, no sé, proveedores de cierta manufactura, proveedores de ciertos servicios en el maquillaje, por ejemplo. Bueno, digitalicen eso también, en esa cadena de suministro extendida. Tercero, digitalización para procesos de innovación y creación de nuevos productos o servicios. Utilice la tecnología para crear nuevas cosas, para crear los nuevos proyectos tecnológicos y creativos, ¿vale? Las Wacom, las pantallas touch, los sonidos envolventes, el mapping, etcétera. Allá hay digitalización que puede ayudar, el 3D, etcétera. Un montón de ejemplos. Y por último, la digitalización para el fortalecimiento del ecosistema cultural. Todos ustedes participan de un ecosistema cultural, que se beneficia en la interrelación de cada una de las partes. Bueno, ese ecosistema también hay que digitalizarlo, para que la información fluya con mayor facilidad, para que ustedes tengan acceso a información de manera sencilla y rápida y en cualquier parte del mundo, para que las conversaciones sean coordinadas y que estén en el momento que se necesitan. El ecosistema es vibrante, el ecosistema es algo vivo, por lo tanto, necesita constantemente estar comunicándose, conversando, tener acceso a información y estar coordinados. Bueno, vamos a la segunda parte, a las herramientas para la transformación digital. Entonces, en estas herramientas les vuelvo a traer aquí una frase para que les ayude también en su reflexión, ¿no? Que es de Daniel Kanogar, un artista y programador español, Daniel Kanogar, que dice que a la hora de ver arte queremos algo diferente. No queremos repetir la misma forma de consumir que utilizamos en YouTube, por ejemplo, ni reproducir las horas de trabajo que pasamos delante del computador. Queremos liberarnos de aquello. Y ahí el arte, la creatividad, tiene ese grado experiencial. Cuando estuvimos encerrados por pandemia, casi todo el consumo de bienes y servicios culturales fue por medio de pantallas. E imagínense cuán agotador fue de que estábamos durante las ocho horas trabajando y luego, para poder suplir esa necesidad creativa cultural que tenemos cada uno y cada uno de nosotros, teníamos que volver a conectarnos a las pantallas. Entonces, si iba a ser lo misma, la misma experiencia que yo tenía cuando estaba trabajando, por supuesto que me iba a votar, o no me iba a ser llamativo, o no me iba a convocar. Y por lo tanto, aquella experiencia que tienen los bienes y servicios creativos culturales no se iba a entregar de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, en esta parte de las herramientas tenemos que dos elementos, que son, por un lado, el diseño de un modelo de negocio. Una herramienta es el diseño del modelo de negocio. No voy a entrar en el modelo de negocio porque creo que cada uno de ustedes, cada uno de ustedes ya han tenido muchísimos cursos sobre este tema. Solo quiero poner en valor dos grandes cosas. Lo primero es que el modelo de negocio describe el razonamiento de cómo una organización crea, desarrolla, entrega y captura valor. Cuando pongo eso así en razonamiento, les quiero decir que es racional. El modelo de negocio es evidente, es evidencia. No es algo líquido, no es algo que no se pueda entender. Los modelos de negocio son racionales, son súper lógicos. Por tanto, cuando ustedes miren un modelo de negocio, se van a dar cuenta muy rápido de si es un modelo de negocio descompensado, si es un modelo de negocio ilógico, etcétera. Entonces, primero que todo, cuando ustedes monten su modelo de negocio, cuando lo diseñen, vean que sea racional. Es que a ustedes les haga sentido. Y por otro lado, que este modelo de negocio, el diseño del modelo de negocio, se conceptualiza como un sistema integral que tiene por objetivo generar valor, viene y vuelve a aparecer esta palabra, ¿no? La generación de valor. En la implementación de una idea que ante todo, ante todo, surge para satisfacer las necesidades de desarrollo cultural que se han identificado en las personas y el territorio. Todas nosotros, todos nosotros tenemos necesidades de desarrollo cultural y la suplimos con una obra de ballet, la suplimos con una, con un libro, con un libro, con el sector editorial, con un poema, lo suplimos con una obra musical, con la artesanía, con la orfebrería, con una obra del circo, con una obra de arte visual, del diseño, etcétera. Tenemos esa necesidad. Por lo tanto, cuando ustedes diseñen su modelo de negocio, vean cuáles son esas necesidades de desarrollo cultural que están tratando de satisfacer. Y en ese sentido, les recomiendo que tengan énfasis en cuatro grandes cosas. Uno, el producto o servicio creativo cultural que van a ofrecer. ¿Cuál es esta solución que ustedes van a aportar a esta necesidad, a este problema que existe? ¿Y cuál es el valor que supone respecto de otras propuestas similares? ¿Cómo se van a diferenciar? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo mi producto creativo se diferencia del resto y de verdad entrega valor? Yo no tengo ningún problema cuando la gente dice que quiere crear algo para sí mismo. Yo creo música para mí. Ningún problema. Eso quiere decir que estás satisfaciendo tu propia necesidad. Pero si en algún momento tienes ganas de que otros te escuchen, empieza a preguntarte también, otras y otros te escuchan. Empieza a preguntarte también por qué tu propuesta tiene algo diferenciador del resto, ¿no? Para que te escuchen de verdad, para que logren llegar a sus oídos aquello que tú quieres crear. Dos, audiencias públicos, clientes y usuarios. Por favor, ocupen, en este curso estamos ocupando de esos cuatro elementos, audiencias públicos, clientes y usuarios, dependiente del tipo de proyecto. Quienes adquirirán o usarán el producto o servicio cultural que propones y por qué lo harán, ¿no? Fíjense en ello. Vean bien qué tipo de personas son, cuáles son las características que los aunan y porque este, como hemos conversado, es un sector de nicho. No somos el mundo mundial. Nuestros beneficiarios no son el mundo mundial. El público no es el mundo mundial, son de nicho. Tres, el canal. A través de qué mecanismo los destinatarios del bien o servicio creativo podrán acceder a dichos bienes. Pregúntense cómo van a acceder. Van a acceder por medio de una plataforma, va a ser por medio del teléfono, va a ser porque tienen que ir a un lugar a ver la obra, va a ser porque se los voy a transmitir por internet, etcétera. ¿Cuál va a ser ese canal para que la persona pueda llegar? Y ese canal tiene que ser lo más sencillo posible y tiene que ser distribuido por lugares que sean comunes para mis audiencias. Y por último, la relación. ¿Cómo se establecerá la relación con esas personas? ¿Cómo voy a crear mi comunidad? ¿Cómo voy a generar mis fans? ¿Cómo voy a generar que aquellas personas que vayan a ver mis obras creativas se saquen la selfie y me autopromocionen? ¿No? Que sean mis personas que me ayuden en la promoción de difusión y comunicación de mis obras creativas o de mis productos creativos y se sacan una foto con este producto o se sacan una foto viviendo el servicio. Esa es la mejor publicidad que podría tener. Ok. Aquí está el lienzo del modelo de negocios que yo creo que ustedes ya lo han visto varias veces. Solo quiero poner énfasis en dos cosas. Uno, por dónde entrar al lienzo. Ustedes van a poder entrar al lienzo por dos lugares. Uno es que pueden entrar por el segmento de clientes. Es decir, para quién están generando valor y quiénes son sus clientes beneficiarios públicos más importantes. Y ahí lo importante es que ustedes cuando entran por el segmento de clientes tienen que categorizarlos. Es decir, vale, todas estas personas, este grupo de personas, este nicho de personas, tiene una necesidad similar o la misma, en la misma necesidad creativa cultural. Luego se pasan a la propuesta de valor y se hace la pregunta, vale, para estas personas que tienen esta necesidad, ¿cómo yo puedo encontrar a alguien que satisfaga esa necesidad? Puede ser que yo sea yo mismo quien satisfaga esa necesidad o tal vez sean otros que yo tengo que coordinar para que se satisfaga esta necesidad. Gran rol ahí tienen, por ejemplo, los gestores culturales. Las gestoras culturales coordinan a diferentes proyectos conglomerados, personas, para que en conjunto logren satisfacer este segmento, esta necesidad del segmento de clientes. Esa es una manera. La otra manera de entrar es que ustedes digan, vale, ¿qué sé hacer yo? ¿Qué valor estoy entregando a los clientes? ¿Cuáles son mis habilidades, herramientas, conocimientos que yo puedo poner a disposición? Y luego salgo a buscar a aquellos que necesitan eso. Yo soy un orfebre, por ejemplo, sé hacer este tipo de orfebrería, de artesanía, de joyas. ¿Quién necesita ese tipo de joyas? Y ahí lo salen a buscar. Eso ocurre en la creatividad, ¿no? Yo sé hacer algo, estudié algo o me autoformé en algo y ahora salgo a buscar quiénes lo necesitan. Entonces, pueden hacerlo por los dos lados. Yo tengo un segmento de clientes que tiene una necesidad y busco quién la puede satisfacer o yo sé hacer lo siguiente, sé desarrollar, sé, por ejemplo, diseñadora gráfica y salgo a buscar qué segmentos de clientes necesitan diseño gráfico. Vale, otra de las herramientas es el diseño de una estrategia para la transformación. Acuérdense que la transformación digital es la mezcla de la estrategia con lo que yo ya hago. Por lo tanto, hay que comenzar a diseñar esta estrategia para la transformación digital. Y eso significa estos cinco grandes, cuatro grandes pasos y uno que es continuo. Uno, es comprender y visualizar cuáles son las necesidades que existen y cómo yo tengo alguna oportunidad ahí. Dos, comenzar a conceptualizar y diseñar un producto o un servicio que haga sentido para satisfacer esa necesidad. Tres, construir y probar. Comenzar a hacer lo que ustedes ya conocen como prototipos. Y esos prototipos, desarrollarlo, 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 hasta que en algún momento van a encontrar su producto mínimo viable. El producto mínimo viable es el producto, bien un servicio con la menor cantidad de características posible, pero que alguien me entrega valor, que alguien le entrega valor y alguien está dispuesto a retribuirme valor. Retribuir valor puede ser dinero, puede ser un aplauso, puede ser un reconocimiento, etcétera. Entonces, lo itero varias veces, lo pruebo, lo pruebo hasta que sé a quién le hace sentido. Y por último, una etapa que ya es final, es la de escalamiento y evolución. En el sector creativo cuesta llegar a esa etapa de escalamiento, pero que es el final de la transformación. Aquellos proyectos que están más relacionados a tecnología, como por ejemplo los videojuegos, el diseño, la música, el escalar y el evolucionar se presenta como una etapa evidente que hay que en algún momento lograr. Para sectores que no son tan tecnológicos, el escalar y el evolucionar lo ven más difícil, pero se pueden hacer cosas. Y por último, siempre hay que tener presente que en cada una de estas cuatro etapas, ustedes tienen que estar maximizando el valor. Todo lo que hagan tiene que ver para entregar valor. En la filosofía ágil hay una filosofía, uno de los puntos de la filosofía ágil es que yo no voy a hacer nada que no agregue valor, no voy a hacer nada complementario que no agregue valor y que le haga sentido a mi público, a mi beneficiario, a mi cliente final. Vale, algunos elementos de cómo incorporar tecnología a sus proyectos. Por un lado tenemos el comercio electrónico y el otro es el negocio electrónico. El comercio electrónico o el e-commerce es el intercambio de bienes y servicios a través de medios electrónicos. No necesariamente, ¿para qué sirve? Puede ser que no necesariamente yo sepa mucho sobre tecnología o sobre digital o sobre transformación digital, pero conozco o sé de plataformas que lo hacen, entonces yo me monto sobre esas plataformas. Mi producto o servicio creativo lo monto sobre un comercio electrónico que ya lo sabe hacer todo, que sabe dónde están los clientes, que se mantiene, que ellos se preocupan de mantener la web alerta, que ellos se preocupan de cómo se hace el proceso de comercialización, que ellos se preocupan del proceso de distribución, ¿no? Como son Amazon Art, Facebook Marketplace, Mercado Libre, Instagram, Freepik, porque todos los que son diseñadores y artistas visuales conocen Freepik para los músicos grados cero, ¿no? Donde se pueden intercambiar los archivos de audio. Entonces, ellos son especialistas en eso, ellos son especialistas en el comercio electrónico. Por lo tanto, yo lo que hago es mi producto, mi bienes y servicios, lo pongo a disposición en esa plataforma y ellos se preocupan de todo el resto. La otra manera de hacerlo es que yo monto un negocio electrónico y eso significa incorporar a las tecnologías de la información en las actividades esenciales y el proceso de gestión empresarial. Entonces, aquí hay cuatro grandes ejemplos. Uno, por ejemplo, es trabajar en una tablet. Ustedes como diseñadores o artistas visuales deciden que su manera de trabajar va a ser sobre una tablet, sobre un computador, con un lápiz e incorporar tecnología. ¿Qué les permite eso? Cambios rápidos, baratos, especialización respecto de lo que hacen, entregarle mucho valor y personalización al cliente final y obtener infinitas mezclas de cosas por medio de solamente ir apretando un par de botones o haciendo ciertos diseños. Le agrega mucha velocidad. Hay también, hay un teléfono móvil, ¿no? Con un código QR. Todos nosotros ya ahora estamos conviviendo con los QR y sabemos que ahora para, no sé, comprar un ticket, yo aplico mi teléfono con el QR, lo compro digitalmente y lo llevo hacia el concierto. Imagínense lo que era antes, no sé si se acuerdan, cuando había que ir a comprar los tickets a un lugar físico, había que pegarse un pique al estadio, había que pegarse un pique a una cierta tienda, había que pegarse un pique a cierto lugar para ir a comprar el ticket físico y eso significaba tiempo, gasto, hacer una fila eterna, etcétera. Ahora se compra los tickets por internet, nadie pierde el tiempo, todo es rápido, sencillo, mucho más limpio, mucho más barato. A propósito de los que van a comprar, ¿no? O las que van a comprar entradas para Dayan, que se viene pronto. Y otros dos últimos ejemplos, esta batería digital, imagínense lo que antes significa tener una batería física, donde había que arrendar un lugar, de no meterle ruido a los vecinos, lo que era transportar a una batería física completa. Ahora lo pueden hacer con una batería digital y ensayar en su casa, ¿no? Pueden ensayar en su casa con un par de audífonos y luego cuando hay ensayo con el grupo completo, pueden ocupar la batería completa, la batería física. Eso es tecnología al servicio. Es más pequeña, ¿no? Cabe en la pieza súper bien. Y por último el mapping, ¿no? Este mapping que nos ha ayudado a tener experiencias mucho más lindas, a tener experiencias mucho más envolventes respecto a lo que queremos ver. Y es el mapping con la música, con el escenario, con sobre lo que estoy proyectando. Eso es pensar desde un inicio que la tecnología, me voy a soportar sobre la tecnología para difundir mi creatividad. Vale, vamos a la tercera etapa, que son las dimensiones de la transformación digital y creo que me voy a apurar un poco de tal manera que tenemos tiempo para las preguntas. Las dimensiones son cinco. ¿Para qué sirven las dimensiones? Las dimensiones es la manera en que ustedes van a poder determinar cómo están en cada una de estas dimensiones y qué es lo que les falta para llegar al máximo de esa dimensión. Si las dimensiones fueran de uno a siete, bueno, yo me puedo evaluar en el cinco, en el cuatro, en el tres, en el dos, en el uno o en el siete y por lo tanto sé más o menos cómo estoy haciendo mi proceso de transformación digital. Y son estas cinco dimensiones. La primera es el liderazgo hacia lo digital. La recomendación es que ustedes deben colocar un líder de primer nivel en la organización a cargo de la capacidad de impulsar, coordinar y movilizar la organización hacia un proceso de transformación digital. Definan a alguien, a sus equipos, en su grupo, en sus colectivos, en su empresa. Definan que una de las personas de su equipo tiene que ser aquel que esté con él o ella esté constantemente buscando nuevas tecnologías, que esté constantemente preguntándose cómo puedo digitalizar y hacer más tecnológico alguno de los procesos, cómo puedo llegar de mejor manera al público, al cliente, al beneficiario final, por medio de la tecnología. No, no quiere decir que lo va a hacer siempre solo esa persona, pero tiene que ir impulsando a la organización hacia eso. Hay alguien que se tiene que preocupar. Dos, la visión y estrategia de digitalización. Y esto tiene que ver con la toma de decisiones. Los fundadores, cofundadores de los proyectos culturales, los cofundadores de las empresas creativas, tienen que hacer, tienen que empezar a pensar en la visión y en la estrategia. La organización tiene como objetivo explícito, brindar una experiencia excepcional a sus clientes e innovar permanentemente en los productos, soluciones tecnológicas o modelos de negocios que le impactan. Eso es una decisión de alto nivel. No hay nadie más que los dueños o dueñas o fundadores, fundadoras, los que van a poder tomar esa decisión de visión y estrategia de digitalización. Tres, formas de trabajo, personas y cultura digital. La organización es flexible y ágil, todo lo que tiene que ver con la filosofía. Trabajan de forma colaborativa, tanto internamente como con partners externo. Creo que a este les hace mucho sentido, ¿no? Ustedes ya trabajan con amigos o amigas que están en otras partes del mundo y ustedes les envían o les comparten sus archivos para que ellos los puedan complementar, como decíamos, con música, con otros diseños, con más colores, con producción o postproducción. Enviar este archivo, ¿no? O a los escritores que le envían el archivo a la editora o la editorial para que se genere. Cuatro, la digitalización de procesos y toma de decisiones. La empresa cuenta con procesos estructurados, eficientes y digitalizados y con reglas de negocio claro que permiten una toma de automatizada decisión. Esa es una etapa mucho más avanzada y la toma de decisiones por medio de digitalización quiere decir, por ejemplo, firmar documentos de manera digital, quiere decir que si se cumplen una serie de condiciones, automáticamente ocurre algo dentro de la organización. Y por último, la tecnología y el manejo de datos y herramientas digitales. La dimensión cinco. Las empresas cuentan con tecnología, bases de datos y herramientas digitales y las aprovechan para ofrecer de forma eficiente una experiencia omnicanal y excepcional a todos sus clientes y a sus beneficios. Esa ya es la última dimensión donde ustedes comienzan a pensar ya que todo lo van a hacer de manera digital. Entonces, la invitación es a que evalúen estas cinco dimensiones, vean cómo están en cada una de ellas, en algunos pueden estar más avanzados, en otros más atrás, y luego se propongan ir avanzando en cada una de ellas. Y ese proponerse avanzar va a tomar tiempo. Ninguna organización se hace digital de un día para otro, sino que hay que comenzar a hacer los pasitos. Ahora bien, sabemos que hay algunas que vienen ya con la dimensión de la digitalización desde un comienzo, ¿no? Como son, por ejemplo, los youtubers o los booktubers o, no sé, los instagramers, que ellos ya están, ya ya tienen internamente, ya lo tienen adentro, de que todo es por medio de la tecnología, y hacen todo de manera tecnológica. Ok, el sector cultural, entonces, tiene énfasis en tres grandes áreas. Uno, la experiencia del destinatario final, perdón, es uno de los aspectos más visibles y fascinantes de la transformación digital. Evalúan cómo el destinatario final de los bienes y servicios culturales está recibiendo y satisfaciendo sus necesidades. Pónganle foco a eso, por favor. Lo que les decía, yo como consumidor de servicios o bienes creativos culturales, no soy el mismo de hace cinco años. Quiero que me entreguen, sabiendo que con toda la tecnología que existe, yo quiero que me entreguen una sensación y una satisfacción alta y una experiencia alta. Que además es diferenciadora. Si ustedes hacen una buena experiencia, eso es muy diferenciado. Dos, los procesos de negocio. Se focalizan los esfuerzos de trabajo en las partes del proceso, de cómo lograr los resultados deseados para cumplir integralmente con la promesa del valor del destinatario final, optimizar y digitalizar las cadenas y sus procesos. Móntense en la cadena de valores, la cadena de valores. Para aquellos que no han leído, o para aquellas que no se lo han leído, léanse la economía naranja, que lo sacó el BID, una de las Biblias que tiene este sector, vean ahí la cadena de valores, creación, producción, distribución, comercialización, difusión. Entonces, esa cadena tiene que estar bien armadita de manera digital también y de manera tecnológica. Y los nuevos modelos de negocio. La transformación digital permite introducir nuevos bienes y servicios culturales en formatos digital. El audio, los libros, las películas, los diseños, los videojuegos, incrementando así el portafolio tradicional. En este punto es importante considerar que la implementación de un modelo de negocio podría motivar la creación de nuevas propuestas colaborativas o conjuntas, hacerlo con muchas más personas. La transformación digital afecta los ecosistemas del negocio y tecnológicos mediante la evaluación, integración y o modificación de estos modelos. El sector creativo cultural es un sector que está llamado a la transformación, a romper los moldes, a generar distorsiones, a generar las cosas nuevas, a generar fracturas en la manera de crear, en la manera de consumir, en la manera de distribuir, en la manera de satisfacer las necesidades creativas. Ustedes, ustedes, las creativas, las creativas y los creativos están llamados a ser profundamente disruptivas y disruptivos. No se pueden quedar atrás ni ser tan fomes como los otros sectores. Este es un sector dinámico. A propósito de aquello, entonces, les traigo esta frase de Clayton Christensen en su libro de Innoertos Dilemas, donde habla que la tecnología disruptiva es aquella tecnología o innovación que conduce a la aparición de productos y servicios que utilizan preferiblemente una estrategia que produce ruptura brusca frente a una estrategia sostenible a fin de competir contra una tecnología dominante, buscando una progresiva con civilización de un mercado. Fueron en su momento tecnologías disruptivas Netflix versus a todo lo que tenía que ver con el tema del VHS. Fue en algún momento una tecnología disruptiva Facebook respecto de todas las otras maneras que existían de comunicarse. Fue en algún momento una tecnología disruptiva Wikipedia cuando puso a disposición el conocimiento de miles de enciclopedias a solo un clic de disposición. Fue tecnología disruptiva Uber porque puso a disposición otras maneras de hacerlo. Fue tecnología disruptiva los Kindle, todo lo que tiene que ver con el editorial digital porque mostró otra manera de poder acumular textos. Fue en algún momento tecnología disruptiva los NFT que también están generando distintos cambios en el sector del diseño y la arte visual. Entonces los convoco, las convocamos a que ustedes sean disruptivos y ocupen las tecnologías de manera disruptiva en sus proyectos creativos. Vale, y por otro lado es que estas tecnologías disruptivas ya están con nosotros. Por un lado hay algunas más alejadas como son la automatización del trabajo, la robótica avanzada, los vehículos autónomos, la genómina de la siguiente generación, pero hay algunos que ya están aquí y que ustedes los conocen y que los pueden utilizar, como son el internet móvil, el teléfono, el internet de las cosas, la tecnología en la nube, el almacenamiento de energía, la impresión 3D, imagínense la cantidad de prototipos baratos, fáciles, rápido, que se pueden hacer por medio de la impresión 3D, a mí me fascina. Materiales avanzados, inteligencia artificial, machine learning y big data, como aquello está cambiando la manera también de vivir experiencias musicales por medio de el machine learning, la big data, la inteligencia artificial. Vamos a ver algunos ejemplos de aquello. Ok, niveles de evolución de transformación digital. Sus proyectos creativos, sus empresas podrían tener cinco grandes niveles y esto en consideración también de las dimensiones, ¿no? Está el nivel analógico, el principiante, el intermedio, el avanzado y el consolidado. Y esto es una escalera, son que se van a ir moviendo. Esto va a necesitar tiempo, va a necesitar recursos, va a necesitar conocimiento. Entonces, no, no, la idea no es que todos tengan que ser consolidados, sino que ustedes logren saber en qué etapa están y cómo se puede mover a la siguiente etapa. Diseñen esa estrategia para moverse al siguiente nivel. Ok, vamos a verlo brevemente en detalle. Dice, el primero es el analógico, que tiene que ver con las iniciativas que cuentan con escasos o nulos avances en materia de digitalización. Puede ser que yo cuando comencé mi proyecto creativo, no lo comencé con nada digital ni con nada tecnológico. Me siento bien ahí y lo hago bien. Bueno, seré un analógico y ese es mi nivel de transformación digital. Luego veré cómo me puedo ir montando sobre otras herramientas que me permitan avanzar. Pero puede ser que yo comience analógicamente, no hay ningún problema con eso. De lo mejor me siento bien ahí, me quiero quedar ahí. Bueno, no hay problema. Segundo está el principiante. El principiante es cuando se incorpora la experiencia análoga, un poco de tecnología y herramientas digitales básicas, como son una página web o el uso de las redes sociales. Creo que muchos y muchas de ustedes ya están en esta etapa principiante, ¿no? Han comenzado con sus proyectos creativos y montaron rápidamente una página web, montaron rápidamente las redes sociales por Instagram, Facebook, TikTok, las que ustedes utilicen y ya los ven también como que si fuese un piso, ¿no? O sea, tengo que hacerlo así o así cuando genero mi proyecto. Tercero, tal intermedio, es que es cuando las experiencias culturales suelen ser frecuentemente digitales, brindando formatos híbridos, hay mezclas apuntando a la sostenibilidad durante el tiempo. La diferencia con el principiante es que el principiante yo comienzo a explorar algunas, incorporar algunas experiencias a las análogas, les pongo un poco de tecnología, esta ya es pensando que, ok, mi producto, mi bien, mi servicio creativo va a tener la mezcla de dos cosas, va a tener la mezcla de dos elementos, uno digital y uno analógico, y yo lo diseño de esa manera, lo tengo en la mezcla desde un inicio. Luego está el avanzado, que habla sobre el modelo de trabajo y el producto o servicio entre ellos se sostienen y proyectan principalmente a través de formatos digitales. No pienso, no pienso que mis clientes lo van a obtener de manera análoga, luego que el público lo va a obtener de manera análoga. Siempre estoy pensando que va a ser de manera digital. Y por último está el consolidado. En el consolidado ya abandono definitivamente las experiencias análogas con un comportamiento 100% digitalizado desde el proceso de creación y trabajo hasta la difusión y conexión con sus públicos. ¿Quién es un ejemplo de esto? Por ejemplo, el sector de los videojuegos, los eSports. Ellos, el proceso de creación es digital, el trabajo es de manera digital, la difusión se realiza por medio de canales digitales y la conexión con el público también se hace de manera digital. Casi todo ocurre mientras se está jugando, en línea, ya no existen ni siquiera los CD en juegos, sino que se descargan directamente o las consolas, desde las consolas se pueden descargar los juegos, compiten de manera digital, se conectan con millones de personas en distintas partes del mundo de manera digital, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo de consolidado. Vale, vamos a algunos ejemplos que esta parte de gente tenía. Ok, les cuento este, que era un hack in the city, que lo interesante es que unió tres grandes sectores. Unió la asociación de comerciantes de la calle Pelay, estuvo en Barcelona, cuando estuve en Barcelona lo vi. Segundo, conectó con una empresa que se llama Exploring, que es especialista en temas tecnológicos, y por último con artistas catalanes. Y se montó, se generó la Pelay en Virtual Gallery, donde convirtieron la calle Pelay en una galería de arte visual. Ustedes podían andar con su teléfono, iban avanzando por la calle y se iban viendo las obras, que eran de manera digital. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Yo creo que ustedes conocen el caso del Pokémon Go, que se iba con el teléfono por la ciudad y emergían los Pokémones de manera de esta, que emergían en la calle y no necesariamente tiene que ser físico, sino que es todo digital. Vale, entonces ya teníamos algo interesante. Pero qué cosa interesante aquí hizo Exploring con la asociación de Pelay e innovaron. La web de Exploring actuó como un hub virtual donde se extendían las posibilidades de la Pelay Virtual Gallery, más allá de la propia ruta de las obras en exposición. Desde experimentar a lo largo de la calle, la experiencia de ver las obras, a recabar más información sobre las obras y los artistas, y por supuesto encontrar el acceso al marketplace, en el que se compraban las obras expuestas. Es decir, yo iba caminando con mi teléfono, podía ver la obra digital y la podía comprar de manera inmediata. Eso era una innovación, porque la podía comprar ahí mismo, no tenía que mover, no tenía que llegar a mi casa a esperar a conectarme al computador. No, lo podía hacer directamente desde el teléfono. Podía comprar una imagen que estaba ahí, que estaba en la calle. Una imagen digital, ¿no? En el caso del PVG, de la Virtual Gallery, las compras fueron hechas por medio de NFT, que estaban montados sobre una red de blockchain que se llama NIR. ¿Qué característica tiene NIR? Es que es una red de blockchain abierta. Además, esta tecnología permitió que los autores de las obras, los artistas, se beneficiaran del cobro de los royalties durante las sucesivas ventas de los NFT. Podían recibir inmediatamente los royalties por la compra de la obra. Entonces, aquí tenemos una mezcla de tres sectores distintos de tecnología, una calle y una asociación de comerciantes y los artistas, y por medio de la tecnología, uno podía comprar una imagen de NFT, de manera inmediata, simultánea, en vivo, y con eso beneficiar tanto a los galdistas como también beneficiar a los artistas. Otro ejemplo. Esta obra se llama Memories of Passerby, primero. Es una obra pionera de inteligencia artificial, completamente autónoma, se maneja sola, y utiliza un complejo sistema neuronal para crear redes que generan retratos infinitos. Visiones de mujeres y hombres creados por una máquina. Se trata de un cerebro de inteligencia artificial desarrollado y entrenado por el artista. Ojo, esto no fue entrenado por un técnico, no fue entrenado por un ingeniero, no, fue entrenado por artistas. De manera tal que se podían crear nuevos retratos, pixel por pixel en tiempo real. Lo que ustedes ven ahí en el medio, esta mesa, esta mesita de noche, en verdad, detrás de eso hay un computador que estaba generando esta cantidad infinita de obras simultáneas, de caras, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes van caminando por la galería, se paran enfrente a esta máquina, ven dos obras que se expusieron a propósito de la mezcla de muchas imágenes, avanzan y la persona que viene detrás de ustedes va a ver otras caras. Por lo tanto, cada una de las obras fue creada y, como si se puede decir, especialmente para quien iba cruzando. Todas las obras van a ser distintas y eso es una personalización súper, súper interesante. Tiene que ver con ver algo único, ¿no? De tener una experiencia única respecto de algo. El Modern Building Digital del Art Museum de Tokio, Timla, Borderless, que es una empresa creativa, creó un mundo de obras artísticas sin fronteras. Imagínense, ¿cómo lo podemos hacer? Sin fronteras. Es un museo sin mapa creado por el colectivo de artistas Timla. Y como su nombre indica, aquí el arte digital es en 3D, no tiene fronteras, las obras fluyen libremente de una sala a otra. Imagínense, ustedes van caminando y las obras van recorriendo todo el museo de manera automática, de manera autónoma, ¿no? Se traspasan, se trasladan las obras. No es que sí o sí en una de las salas van a ver una obra, no. La obra se traslada. El museo está cubierto de motivos y diseños de gran dinamismo y color creando un mundo artístico que evoluciona sin cesar. Imagínense esa experiencia de que las obras van recorriendo, se van moviendo a medida que ustedes van avanzando. ¿Vale? Las exposiciones inmersivas. Aquí, denme un segundo para dejar de compartir aquí y hacerlo bien. Las obras inmersivas. Entonces, ahora sí, vuelvo aquí a compartir las pantallas. Compartir y lo vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Imagínense lo lindo, ¿no? Imagínense lo precioso que es ver esta experiencia inmersiva. A Frida, a alguien que es de nuestra región, a un artista que lleva años con nosotros, a un artista que ha generado identidad de nuestra región. Yo creo que muchos de ustedes tienen que haber conocido la de Van Gogh, que creo que ahora viene a Chile, ¿no? Viene la experiencia de Van Gogh. Bueno, aquí se está creando, o ya se creó, la de Frida. Y es caminar por sus obras, es caminar con música, es caminar con identidad de nuestra región. No solo los artistas están afuera. Nuestra región también tiene maravillosos artistas con los cuales podemos crear estas exposiciones inmersivas. Vale, otro ejemplo. El de Frame, el de Frame, el de Frame es una tele, es una pantalla que se pone en un marco como si fuese un cuadro y va cambiando y uno puede ir cambiando la obra que se está proyectando en la tele. Así de genial. Esto lo hizo Samsung y se unió con varias galerías y además se unió con varios artistas y les pidió obras para que fueran expuestas en el Frame, en esta televisión. Y yo lo que puedo hacer, cuando me compro la televisión, puedo suscribirme de manera mensual a un art store donde están las obras y yo las puedo ir proyectando. Imagínense que, no sé, tienen invitados en su casa, invitadas en su casa, entran y ven cierto cuadro. Esas personas se van, vienen otros invitados o ellos mismos vuelven a estar y ustedes ya tienen otro cuadro en el mismo lugar de alta resolución, etc. Esto también es muy llamativo, ¿no? Aquí hay una mezcla entre los artistas, las galerías, la tecnología y una personalización de los tipos de obras que yo quiero. Esto es una suscripción, yo pago 10 mil pesos al mes y puedo tener acceso a obras, ¿no? Tal vez no tengo el dinero para comprar muchas obras, pero con esto puedo tener ese acceso a cientos de obras y estos artistas tienen esa facultad o esa oportunidad de poder cambiar las obras que van realizando. Algunos otros, vimos ejemplos de casos creativos culturales, vamos a ver algunas herramientas también. Les pongo aquí algo que ustedes ya conocen y que lo estamos utilizando en estos momentos, como son los navegadores. Les pongo aquí toda la cantidad de navegadores que existen, ¿no? Y cada uno de ellos tiene características distintas y cada uno de ellos tiene valor distinto. El Chrome, que yo creo que lo utilizan en la gran mayoría, es que es de Google, es de una empresa privada, se conecta súper bien con todas las herramientas de Google, pero Chrome tiene la particularidad de que consume mucho computadores. Necesito una buena máquina para el Chrome. Por otra parte, está Firefox. Firefox es de una ONG, de una sin fines de lucro, que funciona también súper bien con otras herramientas. Yo ocupo harto Firefox y me va súper bien, se mantiene, tienen elementos de seguridad súper importantes, por eso, porque detrás de ellos hay una ONG, hay una sin fines de lucro. Luego está Internet Explorer. Internet Explorer, en algún momento, fue el explorador más utilizado del mundo, porque como venía por defecto con Microsoft, todos los computadores que compran Microsoft ocupaban Internet Explorer. Dio acceso, democratizó un poquito también, el uso de exploradores. Luego está, para los que son fanáticos del Mac, Safari, Opera, fue uno de los primeros que hubo a nivel de móvil, de teléfono, de celular, y por último, o sea, no por último, pero también está Brave, les traigo Brave, es uno de los exploradores más enfocados en el tema de la seguridad. Si ustedes tienen algún proyecto que no necesitan, que nadie sepa, que no se puede, que no, que no, deje rastro alguno, que necesitan altos niveles de seguridad, Brave es un explorador que mantiene eso, no genera historiales, mantiene súper cuidadas las claves, etcétera. Entonces, fíjense en algo tan cotidiano como son los navegadores, existe un montón de posibilidades con los cuales ustedes se podrían trabajar y cada uno de ellos agrega un valor distinto a lo que necesitan. La nube informática, ¿qué es lo que nos permite la nube informática? Almacenar información sin necesidad de portar un dispositivo, acceder a información en cualquier momento y lugar y realizar copias de seguridad. Yo creo que muchos de ustedes cuando escriben sus proyectos, cuando se han postulado los fondos, antes lo que ocurría era crear un archivo que había que enviarlo por mail a la otra persona y empezando, final, 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 final para imprimir, final, final, primer, ok, último, sí, etcétera. Ahora no, gracias a, como ustedes ven ahí, Google Drive, Dropbox, Send Space, Transfer, You Send It, We Transfer, etcétera. Ustedes pueden escribir de manera simultánea los proyectos, no se pierden, aun cuando se me apague el computador, se me acabe la batería o por error el proyecto existe igual, está en la nube, lo puede pescar cualquier persona de nuestro colectivo y lo puede seguir desarrollando, le puedo adjuntar imágenes, le puedo adjuntar formatos, bla, bla, bla. Lo puedo ver desde el teléfono, desde la tableta, desde lo que ustedes quieran. A mí me gusta mucho We Transfer, les debo decir, para transferir archivos, ¿por qué? Porque cada vez que ustedes meten a We Transfer, en el fondo hay una obra, hay una obra de un artista visual o de algún diseñador gráfico, diseñadora gráfica. Me encanta eso, me encanta que estén ayudando en la difusión de los artistas. Esto lo deben ocupar, ustedes lo ocupan un montón, ¿no? Pero la nube, aquello que está todo en la nube y me permite el acceso por cualquier parte. Algunas herramientas de gestión de proyectos, el 80% de la empresa utiliza herramientas de colaboración para mejorar sus procesos empresariales. En una encuesta realizada, el 90% de los gerentes de empresas tecnológicas no usaba una herramienta, sino que utiliza al menos dos, y que yo creo que a ustedes les podría servir un montón. Está Basecamp, está Trello, está Blimp, está Asana, Grand Project o Red Bull. Yo creo que de esto lo han escuchado. Hay otras, por ejemplo, como son Monday, que son herramientas de gestión de proyectos. Aquí les traigo un cuadro comparativo para que ustedes decidan cuál es la que más les gusta. Basecamp no tiene versiones gratuitas, Trello, Blimp, Asana, la cantidad de números de usuarios que pueden tener, la cantidad de números de proyectos que pueden manejar, nube versus la computadora, si es que tiene una versión móvil para que ustedes lo tengan en el teléfono, etcétera. Pero existen todas estas herramientas de gestión de proyectos y estas herramientas de gestión de proyectos permiten multitrabajo, permiten que se interconecten con otras herramientas, que se yo, Basecamp, Trello, Asana, se conectan con Google Drive, se conectan con Dropbox, entonces pueden trabajar diferentes proyectos o diferentes documentos de manera simultánea, no se pierden, pueden ir haciendo este to do, doing, done, ¿no? Estas tres columnitas que ustedes dicen, bueno, aquí está el listado de todas las cosas que tengo que hacer para desarrollar mi emprendimiento creativo o mi proyecto, luego voy pasando lo que ya voy haciendo y está en la línea del doing y aquello que ya terminó de hacerse está en la línea del done y que eso significa que hay otra parte, otra persona del proyecto que puede tomar eso que ya está hecho y empezar a trabajar sobre aquello. La gente que trabaja en videojuegos, software, en libro, funciona así, ¿no? Se van traspasando el archivo o aquello que ya está terminado para que la siguiente persona en la cadena pueda trabajar sobre aquello. Yo sé que Asana funciona muy bien, Gant Project funciona muy bien, Trello funciona muy bien, yo ocupo Trello y funciona maravilloso. Otra de las herramientas son las notas en cualquier momento y cualquier lugar, el cuaderno está en el bolsillo, se pueden mandar audios, imágenes y se pueden compartir de manera sencilla. Evernote fue la que comenzó, yo creo que muchos de ustedes ocuparon Evernote y nos abrió este mundo, luego Google armó también su propia herramienta como Google Keep, OneNote para los que tienen Microsoft y Apple Notes para los que trabajan con Mac. Yo puedo sacar una foto y enviársela a mi proyecto, si me acuerdo de algo lo puedo mandar por un audio y se lo puedo mandar a mi equipo, o vi algo y no se me puede olvidar y cuando llegue a la casa y abre el computador y trabaja en el proyecto, tengo que tener esto, lo escribo en Google Keep o en Evernote o en Apple Note. Por último, vamos a entrar a la hoja de la ruta de transformación digital. Un segundo para ver, ya, me voy a acelerar un poquito porque voy justo en la hora y quiero dejar al menos unos 20 minutitos para resolver las preguntas que siempre son artes. El camino a la transformación digital de una empresa tiene varias estaciones y etapas sucesivas, lo que les comentaba antes, no va a ser de un día para otro y hay que ir avanzando pasito a pasito. Con énfasis y focos distintos, hay algunos que ya comenzaron desde un inicio de manera digital y hay otros que van a recécutar de manera análoga y recién van a comenzar a tener elementos tecnológicos digitales. Sin duda las empresas que evolucionan le dan más importancia a contar con un plan digital y de hecho una de cada diez empresas de la categoría avanzadas digitales y prácticamente todas las leyes digitales cuentan con un plan estructurado de transformación digital. Planes de transformación digital existen, hay empresas que se dedican a aquello, hay algunos lienzos que ustedes pueden ocupar que están en Google, etcétera, pero armen esa estructura, armen un plan de transformación digital, armen una estrategia, paso uno, paso dos, paso tres, en este tiempo necesito los siguientes recursos, una gáncita, armen una gáncita con objetivos, productos, etcétera. ¿Qué datos de éxito sabemos de las hojas de ruta de la transformación digital? Uno, las empresas que han evolucionado cuentan con un líder de transformación digital. ¿Se acuerdan que cuando veíamos las dimensiones, la dimensión uno era coloquiar a alguien a cargo de esto? Bueno, las empresas que han evolucionado cuentan con un líder de transformación digital. Dos, las empresas que han evolucionado miden sistemáticamente la experiencia de sus clientes. El sector creativo no se puede quedar atrás respecto de esto, por favor, no se queden solo en la creación de la obra. Vean cómo la gente está pasándolo con sus obras, vean cómo la gente está percibiendo sus obras, vean cómo la gente está recibiendo sus productos y servicios creativos. Evalúenlo, mídanlo para que ustedes puedan mejorar. No puede ser como que vine, monté y luego no les pregunté qué les pareció, cómo les gustó. Aparte del boca a boca, ¿no? De, oye, qué te pareció. Eso es una manera. Pero otra manera es armar encuestas y hacer una sucesiva evaluación de cómo lo está percibiendo mi cliente o mi público. Y tres, las empresas que han evolucionado digitalizan sistemáticamente esos procesos. Trabajan de manera digital, trabajan de manera tecnológica y arman sus proyectos de manera que todo tenga que ver con la tecnología y la digitalización de tal manera que sea más rápido, más eficiente, con mayores oportunidades. La tecnología abre muchísimas oportunidades que sea multi, multiactor en distintas partes del mundo y poder concatenarme dentro de la cadena de valor con personas que están en distintas partes del mundo, en distintos usos horarios, con distintos conocimientos y herramientas. Ya no puede ser que yo diga, uh, no puedo, no puedo avanzar en mi proyecto creativo porque me falta una parte. Seguro que hay alguien que sabe hacer eso. Las hojas de ruta para transformación digital de una empresa no son únicas ni estándar. No vale, aquí no vale copiar. No es que le van a preguntar a otro cómo lo hizo y ustedes se van a montar ahí y van a copiar. No. Depende fundamentalmente en qué estado de evolución digital se encuentra y cuáles serán las metas de transformación. ¿Te guardas la escalerita? ¿No? Si soy analógico, principiante, intermedio, etcétera. Y los desafíos particulares de cada plan son cerrar las brechas que la organización presenta en las dimensiones de estrategia, cultura, liderazgo, procesos y tecnologías requeridas para impulsar el cambio de cada uno de los estados de evolución. En las cinco dimensiones ustedes se tienen que evaluar, ver en qué etapa están en cada una de esas dimensiones y luego decir, vale, quiero llegar a la siguiente, quiero mejorar mi dimensión completa, cuáles son las brechas que me faltan. Una manera de sacarse una foto, poder armar un plan de mejora para lograr alcanzar esas brechas digitales e ir haciendo el proceso de transformación digital. No hay organizaciones que se acuesten a una lógica y despierten digitales. Transformación digital es un proceso que requiere tiempo, planificación, planificación de ahí, por favor, todos los que son dueñas, dueños, fundadoras, cofundadoras de proyectos creativos, de empresas creativas, de colectivos creativos, ustedes son los que toman esa decisión de la planificación estratégica, recursos, esfuerzo y foco. Es un fenómeno complejo que requiere de la interacción de muchas variables a la vez, la capacidad de entender cuáles son estas y cuáles son las que determinarán el éxito y la evolución de una etapa a la otra. Y aquí les traigo al menos dos elementos de dos desafíos de los cuales se van a tener que hacer cargo. Por un lado están los desafíos estratégicos y por otro lado los desafíos organizacionales. En desafíos estratégicos, uno, poner al cliente y su experiencia como foco estratégico al centro de la organización. Es un desafío dinámico y permanente. Generar propuestas de valor más personalizadas entre sus sectores de nicho, lo vuelvo a repetir, integrales, económicas, simple y transparente. Yo les cuento un caso, por ejemplo, de personalización digital, como fue cuando yo mandé a hacer mi joya de matrimonio, lo hice con la Rafaela Pruzzo, un orfebre brillante. Con la Rafaela nos juntamos, ella me hizo una entrevista respecto de cómo, qué era lo que a mí me gustaba, qué era lo que me motivaba. Me sacó una foto con esa entrevista. Luego ella se fue a su taller y de manera digital creó diferentes opciones de qué me quería mostrar. Me las mandó por correo electrónico, estas diferentes opciones. Los diseños, ¿no? Yo estaba en cualquier parte del mundo y le pude responder respecto de cuál era la que más me gustaban, qué cambio les haría, cómo las mejoraría, se lo envié. Ella con eso hizo un filtro, hizo algunas adaptaciones, me volví a enviar el archivo digital, es decir, algo muy barato, muy, muy barato y un archivo que me mandaba hasta que dije, ok, vale, la que me gusta es esta. Y en el momento que le dije, me gusta esta, ahí recién entró en proceso de producción físico, generó la joya y luego me dijo Gabriel, todo está listo. Yo le pagué de manera electrónica también. Entonces, esto es personalización por medio de la digitalización y además mezcla dos cosas. Hace todo un proceso de diseño digital y después el producto es analógico como es una joya. Tres, fortalecer el liderazgo con una visión clara del proceso de transformación y el cambio cultural es un elemento esencial. Pregúntese siempre quién en sus equipos está haciendo la persona líder de la transformación digital. Y en los desafíos organizacionales, incorporar la gestión del cambio como una herramienta fundamental de adaptación cultural en la gestión del proceso. Constantemente tiene que estar adaptándose el sector creativo. No se puede quedar atrás. Hay mucha tecnología ocurriendo en la manera simultánea. Desarrollar la agilidad organizacional como una forma de innovar e implementar mejores propuestas de valor, más ágiles, más rápidos, más baratos y de esa manera llegar a con elementos diferenciadores de propuestas de valor. Y por último, ampliar las fronteras de la empresa sumando partners, estrategios que permitan crear mayor valor diferencial. Ustedes, el sector creativo, trabaja en red. Ustedes han trabajado en red en cada uno de sus proyectos. Bueno, esas alianzas generan diferenciación y esas alianzas hay que meterle tecnología para que sean más fortalecidas, para que trabajen de manera más rápida y entreguen mejor valor. Eso, eso es lo que les quería compartir el día de hoy respecto de transformación digital en este sector, con estos ejemplos y con las herramientas existentes. Muchísimas gracias. Vemos que igual hay bastante, hay algunas dudas que vamos a resolver en unos minutos, pero antes de pasar a la ronda de preguntas y siguiendo la dinámica de estos eventos, vamos a compartir con los asistentes unos videotips relacionados a la temática de hoy, que consideramos que son material complementario muy útil para todos sus proyectos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es nuevamente compartir pantalla. Vamos a compartir con ustedes los videotips que les he mencionado y mientras tanto, vamos, el equipo de diseño de tu proyecto cultural va a ordenar las preguntas que vayan haciendo. De todas formas, en el transcurso del visionado de los videotips, podrán dejar sus preguntas para el ponente en el buzón de preguntas y respuestas de la aplicación de Zoom. Entonces, vamos a poner el video ahora. Si hubiese algún problema con el sonido, por favor, lo indica en el chat. Cuando escuchamos hablar de transformación digital, a veces sentimos que es un tema fuera de nuestro alcance. Sin embargo, todas y todos podemos ser parte de este proceso, que consiste en implementar nuevas tecnologías para dar solución a los desafíos que tenemos a diario, actualizando nuestras iniciativas. La transformación digital es un proceso constante y continuo. Es combinar la estrategia y las operaciones de tu proyecto o de tu organización cultural con la innovación tecnológica, con el análisis de datos y el diseño de nuevos servicios. Integrar estos cambios digitales trae muchas ventajas, entre las que destacan automatizar procesos de producción, difusión y distribución, reducir costos, favorecer el pensamiento creativo y la innovación, contribuir a realizar mejoras en la estructura organizacional, facilitar la adaptación frente a cambios en el entorno, mejorar la vinculación con las instituciones públicas. Además, al sumarte con tu proyecto cultural a esta transformación digital, podrás contar con una serie de beneficios que se producen gracias a esta innovación, como por ejemplo, aumentar la capacidad de levantamiento de información y análisis de datos, descentralizar el contenido y difusión artística y cultural, personalizar el contenido y abarcar nuevas audiencias, simplificar procesos y facilitar su implementación, innovar y mejorar las experiencias para las comunidades y personas. Cada vez son más los gestores y gestoras, artistas, trabajadoras y trabajadores de la cultura que se suman a la transformación digital y aprovechan las oportunidades que ofrece. Encontrarás más información sobre diseño de proyectos culturales en nuestros manuales. Para realizar una transformación digital, necesitarás de varias herramientas. La primera es diseñar un modelo de trabajo o de negocio. Para ello, debes identificar la idea del proyecto. Estos cuatro puntos te pueden ayudar. 1. Producto o servicio que ofreces. ¿Qué solución aporta al problema y qué valor supone respecto de propuestas similares? 2. Público. ¿Quiénes adquirirán o usarán el producto o servicio cultural y por qué lo harán? 3. Canal. ¿Mediante qué mecanismos podrá acceder el público a los bienes o servicios que ofreces? 4. Relación. ¿Cómo se vincula el público con tu producto o servicio y de qué manera lo atraes y mantienes? Ya identificada la idea, te recomendamos elaborar el diseño del modelo de negocio a través de la metodología Canvas. Conoce en detalle su desarrollo en el manual de emprendimiento cultural y transformación digital. La segunda herramienta importante consiste en diseñar una estrategia para la transformación digital. Esta estrategia debe ser ágil y permitir maximizar el valor que entrega el proyecto. Te servirá para identificar si todo o una parte de tu modelo de negocio es factible o no de transformarse digitalmente, así como las posibilidades de innovar en el proceso de producción. Existen cinco niveles de evolución de transformación digital para los proyectos culturales. 1. Analógico. Iniciativas que cuenten con escasos o nulos avances en materia de digitalización. 2. Principiante. Es cuando se incorpora a la experiencia análoga un poco de tecnología y herramientas digitales básicas, como una página web o el uso de redes sociales. 3. Intermedio. Es cuando las experiencias culturales suelen ser frecuentemente digitales, brindando formatos híbridos, apuntando a su sostenibilidad en el tiempo. 4. Avanzado. El modelo de trabajo y el producto o servicio entregado se sostienen y proyectan principalmente a través de formatos digitales. 5. Consolidado. Abandono definitivo de las experiencias análogas, con un comportamiento 100% digitalizado, desde el proceso de creación y trabajo hasta la difusión y conexión con sus públicos. Encontrarás más información sobre diseño de proyectos culturales en nuestros manuales. Muy bien, esos fueron los dos video tips que tenemos preparados para ustedes. Igual es una oportunidad para recordarles que tanto la presentación como los video tips, como las diapositivas y otro material de apoyo estará disponible en los próximos días en la plataforma de diseño de tu proyecto cultural. Ahora sí, Gabriel, siguiendo la dinámica de siempre, vamos a ir con la parte de preguntas y respuestas. Lo que hemos hecho con el equipo es agrupar la segunda temática y, bueno, te las vamos a trasladar a ti y las vamos a ir respondiendo una por una. Entonces, la primera que está, la vimos en el chat, que creo que se repite también de la vez pasada, pero siempre genera dudas. Es decir, nos podrías dar una breve explicación de qué son los NFTs. Vale. A ver, los NFT es una sigla que es Non-Fungible Token, hasta difícil de pronunciarla, y habla sobre los bienes no transferibles, los bienes no reproducibles. ¿Cómo funciona un NFT? Un NFT es un bien creativo, es una imagen, es un diseño que se comercializa. Es un bien creativo que se comercializa. ¿Cómo se comercializa este NFT? Se comercializa por medio de una red de blockchain, básicamente. Entonces, esta red de blockchain, que es una red de blockchain, son una cantidad cierta de computadores que están interconectados entre sí, que lo que hacen es estar constantemente validando transacciones que ocurren dentro de esta red. Vale. Yo soy un creativo, genero un diseño, un diseño creativo digital, y lo pongo a disposición para ser comprado en esta red de blockchain, vale, X pesos. Lo puedo adaptar, no sé, si alguien lo quiere subastar también puede ser, puede entrar a un proceso de subasta, etcétera. Entonces, yo vendo este bien creativo, este diseño, y lo coloco a disposición y eso se compra. Como un bien digital es fácil de copiar, porque uno hace copiar, pegar o generar copia, ¿no? Como un documento, como cualquier foto que ustedes han tomado y le dan, colocar copia o generar copia, etcétera. El NFT, al ser un non-fungible token, un bien no repetible, lo que busca es que exista, que esta red de blockchain identifique que existe solamente una versión de esa imagen, que el artista que la pone a disposición solo tiene esa imagen, y que aquel que compra esa imagen, ese bien creativo, sea el único dueño de esa imagen. De eso se asegura toda esta red del blockchain, ¿no? Que existe solo un bien y que solamente la compró una persona. Ahora, en términos claves, o términos claros, lo que si bien yo compro la imagen, lo que efectivamente estoy comprando es el acceso a la imagen, es la URL que yo voy a pinchar y voy a tener acceso a esa imagen, ¿vale? Eso es lo que, para acceder a algo, yo necesito, en internet, lo que se necesita es la URL, es la dirección, ¿no? Yo pincho y eso busca una red, o busca una página web, o busca una imagen, o etcétera. Siempre estoy pinchando links. Entonces, el NFT lo que hace es, o en esta comercialización del NFT, el NFT es la imagen, yo lo que termino comprando es la dirección para poder acceder a esa imagen. Y la cadena de blockchain, lo que me asegura es que existe esa imagen solo una vez y que solamente es una persona la que tiene, que es la dueña de esa imagen. Eso es. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. También nos preguntan sobre el perfil de la persona que debería liderar la transformación digital de una organización, institución o proyecto cultural, ¿no? Si hay algunas aptitudes que tú creas que debes cumplir para llevar a cabo la transformación digital o liderarla. Buenísimo. Sí, desde mi perspectiva, la persona que vaya a liderar la transformación digital tiene que ser una persona que está súper abierta a la innovación. Tiene que ser una persona que sea bien busquilla, bien tequi, o busquilla tequi. Y a eso me refiero a que no tiene que ser un apasionado por la tecnología, no tiene que ser una persona que esté utilizando siempre la última tecnología. Sino que está constantemente alerta respecto de cuáles son las nuevas soluciones tecnológicas que existen. Es alguien que, no sé, que tenga dentro de su listado de páginas web que visita, no sé, páginas web como son TechCrunch, como son, no sé, la Social Innovation de Stanford o alguna otra tecnológica. Pero constantemente está viendo qué nuevas herramientas existen y busca qué herramientas sirven para el proyecto que se está generando. Puede ser que sea un proyecto, puede ser que sea una herramienta muy útil, pero no para mi proyecto. Puede ser una herramienta muy útil, pero para un tamaño de empresa muy grande y yo estoy en una etapa emergente. Entonces eso, tiene que ser una persona que esté constantemente en búsqueda, que esté súper abierta a que las herramientas tecnológicas pueden ayudar un montón y que esté pensando en eso. ¿Cómo voy a hacer mejor mi modelo de negocio por medio de la tecnología? ¿Cómo voy a hacer mejor lo que hago, mis procesos por medio de la tecnología? Y tercero, ¿cómo voy a hacer vivir una experiencia muy buena a mi público, a mis clientes finales por medio de la tecnología? Muchas gracias por esa respuesta. Nos hacen una pregunta que nos llama bastante la atención por la temática, pero nos dice, ¿cómo trabajar creativamente el patrimonio cultural funerario? Que son, por ejemplo, investigaciones, cementerios, registros funerarios, etc. Bueno, pues eso lo podríamos relacionar al uso de tecnologías, ¿no? ¿Cómo lo formularías tú? Sí. Trabajar creativamente el patrimonio cultural. En términos creativos, creo que, no sé si sería el más adecuado, ¿no? Por esto que, no, yo no soy un creativo per se, ¿no? Creo que a lo mejor hay muchas más personas que lo pueden hacer mejor. Entonces, si yo entro por los clientes o entro por la propuesta de valor, ¿no? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo trabajar creativamente el patrimonio cultural? Yo me haría la pregunta de, uno, ¿quiénes necesitan, quiénes tienen necesidad cultural creativa de patrimonio, patrimonio, de este tipo de patrimonio? ¿No? Eso es lo primero que me preguntaría. Y les saldría a preguntar a esas personas que, ¿cómo les gustaría vivir esa experiencia? ¿Cómo les gustaría recibirla? ¿Cómo les gustaría aprender de aquello? ¿Cómo suplir esa necesidad que ellos tienen? Esa es la primera pregunta que debería, el perfil, y salir a preguntarles a ellos. Y segundo, me preguntaría si yo soy la persona indicada o si a lo mejor tengo que hacer una junta o reunir a varios creativos que me ayuden a crear esta propuesta para esta necesidad, ¿no? Eso, creo que tiene que ver más con la cadena de valor y entender en qué parte de la cadena de valor voy a estar yo y cómo me vinculo con las otras, con la creación, la producción, la distribución, la comercialización. Más que tratar de pensar solamente, uno, cómo trabajarlo creativamente. Creo que está ahí, que está en la concatenación de la cadena de valor. Y dos, entender muy bien qué es lo que quieren aquel público objetivo que tiene esta necesidad. Sí, igual creo que debía haberlo precisado, no sé si se me entendió bien, que la persona preguntaba cómo trabajar creativamente el patrimonio cultural funerario. Por eso es que esta persona decía en torno a lo funerario que están investigaciones, cementerios, registros funerarios, ¿no? O sea, quizás se está preguntando también por el tema de cómo usar tecnología en un proyecto que se relaciona a los cementerios, ¿no? A lo culturalmente, a lo fúnebre. Genial. A lo funerario y lo fúnebre. Yo volvería a esta pregunta que me hago, que es, ¿quién necesita esto? ¿Quién tiene esta necesidad creativa del patrimonio cultural funerario? ¿Quién necesita eso? Y ahí les preguntaría, vale, ¿qué es creativo para ti en el ámbito funerario? Alguien tal vez me va a decir, mira, lo creativo es que, no sé, los recorridos por los cementerios se hagan de una manera lúdica, con mapping, con niños, o sea, que sea pensado para niños o para familia, vale, eso es lo que pensará esa persona sobre la creatividad en términos de patrimonio funerario. A lo mejor hay alguien que me dice, no, para mí lo creativo funerario significaría de que, qué sé yo, se hagan celebraciones, se hagan cierto tipo de celebraciones en cierta fecha, donde podamos ir a conversar o recordar a nuestros parientes que están ahí, que están en los cementerios, o en una funeraria, me imagino también, habría que ir a preguntarle a quién necesita que sea creativo en la funeraria, y preguntarle, oye, ¿cuál es tu necesidad respecto a esto? Me haría esa pregunta, ¿quién necesita creatividad en los temas funerarios? Les preguntaría, ¿qué es lo que ellos entienden por creatividad en el patrimonio funerario? Y luego, me haría esa pregunta de, vale, esa es la necesidad que ellos tienen, porque la logré terminar bien, ¿la puedo hacer yo o tengo que juntar a un grupo para que me ayude a crear una propuesta de creatividad y patrimonio cultural funerario? Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Ya para ir cerrando, una pregunta más, nos dice, cuando el usuario son personas de la tercera edad, probablemente poco habituadas a la tecnología, ¿qué recomendarías en esos casos específicos? Estupendo, genial, me encanta esta pregunta porque lo que está poniendo en valor es el usuario, ¿no? Está preocupado, esta persona está preocupada, o su proyecto creativo, o su empresa creativa, está preocupada del usuario final. Y creo que partir desde ahí es muy bueno, es muy atractivo para este sector. Entonces, no ponerse la barrera de pensar que siempre tiene que ser todo tecnológico. Acuérdense que hay híbridos. ¿Se acuerdan que el paso intermedio, de los cinco pasos, el intermedio, lo que dice es, desde ahora en adelante, todas mis creaciones van a ser digitales y análogas. Y entiendo la hibridación de aquellos dos sectores como algo me entrega valor. A lo mejor para estas personas de la tercera edad, lo que hay que hacer es, no sé de qué tipo de obra estamos hablando. Me voy a poner en el caso, por ejemplo, de una obra de arte escénico. Y la obra de arte escénico es presencial, es análoga, yo la veo. Pero la complemento con imágenes que se les van proyectando a ellos en la sala donde van a estar. Les pongo una buena silla. Les pongo audífonos para que puedan escuchar bien la música que acompaña. O les pongo audífonos para que puedan escuchar bien las voces de las personas que están adelante actuando. Vale, me pongo en otro caso, me imagino, no sé, en el editorial, por ejemplo, la editorial con los libros digitales. Para la tercera edad se abrió una gran posibilidad con los libros digitales porque lo que pueden hacer es ampliar la letra. Algo tan necesario para la tercera edad, de que ya no ven las letras chicas, que ya no ven con los letros, que tengan que hacer un esfuerzo muy grande para poder leer un libro. Pero en la digital lo único que tienes que hacer es apretar un botón hasta que las letras se queden en un tamaño disponible para la tercera edad. Entonces, ahí hay otra solución. Me imagino, no sé, en la música, en el sector de la música, a lo mejor van a haber personas de la tercera edad que van a poder bailar y otras que no. Entonces también hay que ponerse en esa situación. Si van a generar una experiencia de bailoteo, aquellos que puedan van a poder bailar y hay que preparar eso, hay que tener la seguridad para hacer eso. Y aquellos que no puedan bailar, bueno, lo vivirán desde otra manera. Me imagino, por favor, aquí me voy a poner, si pensar para afuera la caja nomás, pero imagínense una silla de ruedas con unos sensores, con unos motorcitos, que cada vez que suena la música, la silla vaya haciendo vibraciones que van a hacer que la persona se mueva. O sea, eso puede ser una manera de hacerlo. No sé, es tan amplia la pregunta, usuarios de personas de la tercera edad y de consumo o de tratar de beneficiarse o tratar de resolver su necesidad creativa. No sé, se me imagina muchísimas soluciones dependiendo del sector. El circo, no sé, el circo también tiene muchísimas oportunidades de mezclar lo analógico con lo tecnológico para hacer vivir estas experiencias. La película, la tercera edad de repente no alcanza a leer los subtítulos por el tamaño. Entonces, tan fácil como ampliarle los subtítulos. Y dos, para la tercera edad, ver una película de repente que no tenga los subtítulos porque no los alcanzan a leer, porque va muy rápido, pero que el audio esté en español y la puedan escuchar por último. No sé, me imagino como todas esas son mezclas del diseño centrado en el usuario de uso de tecnología con un producto creativo cultural. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta. Permítanme compartir una vez más la pantalla. Muchas gracias a todas y todos por sus preguntas y comentarios. Y por supuesto, a Gabriel que nos ha acompañado durante esta casi hora y media de trabajo. Justamente, Gabriel, quiero dejarte una vez más la palabra. También haciendo hincapié que esa ya es la última participación en estas jornadas para que pueda dirigirte una vez más a los asistentes y dar un mensaje de cierre. Volver a agradecer al Ministerio por esta oportunidad que nos ha brindado, por esta oportunidad de que los creativos, el sector creativo, se vaya fortaleciendo, se vaya formando, vaya mejorando sus habilidades respecto a una temática como es la transformación digital. La transformación digital ya llegó, la transformación digital ya está aquí. lo que hay que hacer es subirse a ella y que el sector creativo está llamado a hacer eso, a subirse a esa creatividad. No puede quedarse atrás. No puede ser que no tenga esos líderes digitales que estén incorporando tecnología y transformándose digitalmente. Los proyectos creativos. Cada vez que ustedes formulen un proyecto creativo o algún fondo, pongan énfasis en lo tecnológico o en la transformación digital porque aquello les puede, como ya hemos visto, les puede traer diferenciación Entonces puede ser una, acuérdense que en los fondos uno tiene muy buena, uno puede presentar un muy buen proyecto, pero puede haber otro proyecto que sea mejor. Entonces lo que hay que hacer es diferenciarse. La tecnología permite esa diferenciación. La tecnología permite que ustedes puedan generar el proyecto de manera distribuida en distintas partes del mundo y les puede ayudar a hacerlo mejor, más rápido y personalizado. Eso. Muchas gracias una vez más. Esperamos que la sesión haya sido muy productiva para todas y todos que puedan aplicar los conocimientos aprendidos en cada una de sus realidades. De nuestra parte, nuevamente agradecer por su presencia en el marco de las capacitaciones Diseña tu proyecto cultural. Les invitamos a seguir participando en las diversas iniciativas impulsadas desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, MINCAP. Si aún no lo han hecho, les recordamos que pueden inscribirse e incorporarse en el resto de cursos que vamos a efectuar el día jueves. Igualmente, podrás revisar todo el material de apoyo que hemos desarrollado para complementar lo visto en estas capacitaciones. En la página correspondiente que estamos ahora colocando en el chat, podrás encontrar toda la información que facilita tu diseño, tu proyecto cultural, iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, MINCAP, y que ha contado con la coordinación general de la Fundación Santiago Creativo para su Desarrollo. Un cordial saludo a todas y todos y nos seguimos viendo a través de las pantallas u ojalá en los espacios creativos que cada uno de ustedes esté desarrollando en sus territorios. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.